Yo te amo, mi amor por vos es único, pero no es mi único amor Sé que vos te amas, sabes que yo no te amo, mi amor por vos es único, pero no es mi único amor Buenas noches lo pasamos, no bien nos podríamos volver a ver Esa su mujer pendejo plasió y por las dudas le dijo otra vez Sé que vos te amas, sabes que yo te amo, mi amor por vos es único, pero no es mi único amor Pero no es mi único amor Bueno chicos, si es lo grande, sabes si se enteran tus pares esta vez Voy a terminar el problema si yo no quiero, si yo soy la ley Así vas de mejor, me conoces muy bien No me sigas, no pierdas tu tiempo, soy libre y busca de ti Bueno chicos, si es lo grande, sabes si se enteran tus pares esta vez Voy a terminar el problema si yo no quiero, si yo soy la ley Así vas de mejor, me conoces muy bien No me sigas, no pierdas tu tiempo, soy libre y busca de ti Sé que vos te amas, sabes que yo te amo, mi amor por vos es único, pero no es mi único amor No me sigas, no es mi único amor No me sigas, no es mi único amor No me sigas, no es mi único, pero no es mi único amor 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 Muchas gracias Muchas gracias Chau Muchas gracias Chau Y Y